Música Señores, hay una cierta preocupación por lo menos de parte mía personal porque ustedes saben, y muchas personas que me conocen saben, que yo soy muy seguidor de José José ¿Cuándo te hizo un jumbo de la muerte de José José? Uno prueba algo que se yo, porque yo con sus canciones desde 2004 específicamente soy muy seguidor del mismo ¿Pero se sabe una cuándo usted? Bueno, de cantarla ninguna pero de sabérmela casi un porciento muy elevado, porque no me atrevo a cantar porque no quiero dañar yo le pregunté entonces la preocupación mía es que supuestamente la hija menor dijo que no había recursos no había recursos para la muerte para comprar un ataúd para su padre sin embargo el ataúd en el que posiblemente enterrarían a José le digo ahora por qué el ataúd en que posiblemente enterrarían a José el ataúd que es donde pusieron el cuerpo que pusieron el cuerpo específicamente está valorado de 10 a 20 mil dólares porque está chapado en oro 24 inclusive es un tipo de ataúd personalizado y de esa misma marca porque como son personalizados en terciopelo por dentro como lo usaba José José chapado en oro 24 por fuera ese mismo ataúd o de esa misma compañía o empresa también fue Marco Jackson exactamente es decir hay otras personalidades del mundo del arte celebridades muy famosas que lo han enterrado que han sido han utilizado ese tipo de ataúd pero hay una noticia que se dice que en caso de que a José José lo cremen entonces que van a hacer con el ataúd no lo pueden devolver no lo pueden devolver que lo entierren ese ataúd pero lo más fuerte del caso oye cuál es lo más fuerte del caso supuestamente supuestamente ese ataúd como es personalizado lo mandan a hacer mínimo mínimo oigan eso señores mínimo con dos semanas de anticipación y José José todavía no tiene dos semanas de su fallecimiento o lo compraron ya hecho entonces que significa eso se dice se dice que fueron muchas personas que colaboraron por ahí entonces lo mataron antes de tiempo ya sabían que iban a morir tal día una pregunta una pregunta una pregunta una pregunta él no tenía dinero porque José José fue un cantante muy exitoso en la vida entera y no había un peso según tengo entendido yo vi una entrevista de José José los problemas que habían entre él y su antigua pareja Anel y sus hijos fue por eso porque él entendía que lo que él trabajó durante tanto tiempo debió darle un resultado económico entonces ese resultado económico no se tradujo para lo que él como él trabajó tú sabes no se tradujo cuando él se dio cuenta le preguntó a la esposa mira tanto tiempo cantando cuánto tenemos en el banco y en el banco no había ni uno exacto eso dijo José José en su libro lo dice te explico no es que él diga cuántas canciones usted que es un conocedor Reniel de José José cómo usted no va a tener para su velorio si una persona tan famosa en el mundo entero muy bien oye lo siguiente yo vi una entrevista en la que él decía que luego de una enorme gira que tuvo una gira grande bien grande él se sienta con el manager y le dice vamos sentémonos ahora a contar todos los beneficios el manager se tiene claro hermano de Anel la que era esposa de él yo específicamente no sé cuál era el manager pero el manager le dijo de qué beneficio me está hablando si al fin y al cabo tú te tomaste y te no 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 tengo entendido supuestamente por su nariz supuestamente por su nariz se había se había pero él estaba en la calle y fue la 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 otra esposa la otra esposa que los rescató José José estaba plenamente en la calle a ella la telenovela lo salvó el libro lo salvó a tener un ching de economía sí hay gente que está acabando mucho de la esposa de él porque la esposa de él quiere que se creme el cuerpo y que se quede en Miami pero esa esposa de él ¿qué van a hacer con el ataúd? 20 mil dólares si creen en el material nuevo para hacerte un hito que la tienen aquí entonces esa esposa de él la que es actual esposa de él fue es la que hizo que José José no se volviera el alcohol o sea que ya los rescató literalmente la calle el alcohol pero mira ella fue la que le salvó el alcohol y la melliza fue que hicieron que no tuviera eso es lo que en la entrevista dijeron la melliza eso fue lo que le dijeron a él cuando se habla en ese tema son las mellizas no podemos contar dinero porque tú te lo gastaste todo vamos a felicitar a José María Cabral que está entre los 93 nominados para películas internacionales eso está bien de lo nuestro dominicano una película dominicana ojalá esté en la categoría del Oscar como mejor película José María Cabral un tipo que últimamente se ha conocido más por ser crítico del gobierno si se hace crítico del gobierno pero es un director de cine muy reconocido y que tiene muchas películas muy buenas y entre eso está Carpintero a mí me encantó Carpintero el Carpintero me encantó yo la vi muy muy buena película José María tiene mucha creatividad y bueno el dominicano esperemos la que está en la cárcel en la cárcel esa misma exacto bueno esperamos que la en youtube no creo que esté en youtube señores vamos con esto que pronto está más Gracias por ver el video.